Yo creo que la verdad estuvieron muy bien, sinceramente desde el trabajo que yo hago estoy muy conforme con los chicos porque no es fácil, yo siempre digo tener jugadores que tienen que venir a entrenar después de trabajar, de hacer kilómetros de viaje para llegar acá entonces eso es lo que más complica en el trabajo mío, yo entender que no cuento con jugadores profesionales pero que lo toman de esa manera profesionalmente, entonces uno trata de cuidarlos de que lleguen lo mejor posible a los partidos y de exigir cuando hay que exigir obviamente para que después tengamos un poquito de resto a la hora de definir los partidos, creo que la verdad que con este plantel estoy muy conforme con lo que respecta a mi trabajo y bueno, después la parte futbolística se ve en los resultados y se ve en la cancha también, que siempre intenta. Se puede decir que prácticamente a lo largo de todo el campeonato con el correr de las fechas Talleres no ha tenido lesionados y si nos abocamos solamente a lo que fue este último partido han jugado 120 minutos, no hubo jugadores acalambrados, no han sufrido tanto como a lo mejor los rivales ¿Dónde está el secreto? Yo creo que la idea siempre es ser intenso, es el juego que proponemos nosotros y trabajar como jugamos con esa intensidad, trabajamos en la semana y te repito, creo que si hay un secreto que sé que no lo tengo, es entenderlo a ellos, cuidarlos y preguntarles cómo se sienten para que lleguen de la mejor manera el domingo que es donde cuidan mi trabajo y donde se representan a ellos mismos para después dejar el club lo mejor parado posible. Ya han hecho historia consiguiendo un campeonato, ¿están preparados físicamente para ir por el tercero? Y ahora es el objetivo, ya estamos en eso y va a ser lo que le vamos a apuntar No podemos decir que estamos para otra cosa porque ya después de ser dos veces campeón gracias a Dios tenemos que ir por el tercero, ese es nuestro objetivo No, no nos podemos sacar ese saco Felicitaciones Felicitaciones